¿Qué onda como amigos? Les habla Tico de Ticology y hoy para darles la noticia de que como les comentaba en el video de ayer que saldría ya el jailbreak, el oficial del cual vendría la herramienta que está hecha ahora sigue perfectamente o la más adaptada para nosotros que hizo Jonathan, en este caso el Twitter de Morpheus y bueno nos muestra el que ya esta herramienta para hacer el jailbreak pero ojo todavía tenemos un detalle falta que Cydia sea actualizada totalmente para iOS 11 y esto todavía no pasa porque pues bueno la verdad es que no sabemos incluso aquí cuando nos presenta este jailbreak Jonathan nos dice también nos publicó un tweet en el cual nos comenta que si no sabes como usar el sistema de SSH y demás es mejor que no hagas este jailbreak todavía porque bueno pues porque Cydia todavía no funciona y como sabemos todos cuando escuchamos la palabra jailbreak se refiere a Cydia y demás entonces si ahorita hacemos este jailbreak nosotros no vamos a tener instalado Cydia porque pues porque Cydia no esta compatible con iOS 11 y si lo hacemos tenemos que tener un amplio conocimiento o al menos básico sobre como usarlo y demás aquí lo que Cydia es que oremos que pidamos que Cydia por favor termine de actualizar a Cydia para iOS 11 para ahora si ya logra este jailbreak ojo yo todavía no les voy a hacer el tutorial de como hacerlo pero si ustedes ya lo hicieron no se preocupen nada más no vayan a hacer algo que les vaya a dañar el teléfono simplemente déjenlo así ya hecho y cuando Cydia esté actualizada seguramente también esta herramienta se va a actualizar Para que los que ya lo hicieron ya instalen Cydia Y nosotros los que estamos esperando en este caso me incluyo Para que también ustedes que siguen el canal y me siguen a mi Me esperen para hacer el jailbreak de manera adecuada Y cuando lo hagamos pues se nos instale Cydia Y también en este caso ya todos los desarrolladores Tanto de Twix como los diseñadores de temas Ya están trabajando en las actualizaciones de sus paquetes Para hacerlos compatibles con iOS 11 Así que ahora si lo único que nos queda esperar Es que Cydia se termine por fin de actualizar iOS 11 Parece que Zauri está trabajando en ello Si ustedes quieren hacer una donación para Zauri También sería bueno, lo motivamos mejor Y bueno, aquí es donde entra el detalle que comentábamos anteriormente Y que siempre se comenta Que por ejemplo cuando tenemos jailbreak Todos los usuarios prefieren agregar repos Para no comprar los paquetes y demás Entonces esto es lo que podemos sufrir Todas las personas que bajan los paquetes crackeados y demás sin pagarlos Pues bueno, gracias a esto es que ahorita estamos sufriendo Con la actualización de sí y demás Pero bueno, esperemos tomen conciencia de esto y demás Pero ahora sí que vamos a esperar Hay que orar porque si ya no tarde Yo espero que no pase de este año Así que vamos a ver qué tal Por lo pronto yo me voy Soy Tico de Tico Y suscríbanse al canal para que estén actualizados Con todas las noticias del jailbreak También siguen las redes sociales Se las dejo en la descripción Y pues nada, yo me voy Y nos vemos en el próximo video Suscríbete, comparte Y nos vemos ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!